Sí, sí, son amigos. No creo que le pidan la prestada a la cancha a Temperley, no creo que sea tan... No, ni a Temperley ni a Temperley. Así que hay que estar atento a eso, pero por primera vez Boronda Drogueva va a tener iluminación en su estadio, lo que pedían mucho los hinchas. Ganó Temperley, carajo. Sí, sí, sí. Ganó Temperley. Y está feliz Nelson, que lo vimos al querido Nelson por ahí. Sí, lo vimos a Nelson, le mandamos un abrazo. ¡Vamos, Rufy! ¡Vamos, Rufy, carajo! Sí, así que... bueno, y los otros cuando... y el que perdió fue Los Andes, ¿no? Así es, Los Andes perdió 1 a 0 contra... De local, encima. De local contra el argentino de Quilmes. Y ahora va a tener la vuelta el día sábado a partir de las 14 horas, así que veremos cómo le va de visitante al querido equipo de Juan Cruz Lavar y que le mandamos un fuerte abrazo, así que... Lo puede dar vuelta, te digo, si quiere. Lo puede dar vuelta, sí, sí, es una diferencia mínima. Los interrumpo, muchachos, perdónenme, pero gol de San Lorenzo. Sí, sabía, por la carita que puso. Te quemaste, sí. Bueno, pero por lo menos la información es información. Ya estaremos diciendo quién hizo el gol. Minuto 74 del partido, vuelven las tablas al nuevo gasómetro. 1 a 1, la verdad, se activó el partido en el Bajo Flores. Dani, hablabas de Los Andes y Argentino de Quilmes. El conjunto local se hace fuerte siempre en su estadio y le ha ganado a Los Andes en el estadio Eduardo Gallardón, donde es complicado ganar al conjunto lomense. Y si bien es un resultado que se puede dar vuelta, como bien reitero, Argentino de Quilmes de local es imbatible. Sí, es imbatible. Tenemos un cronista ahí, David, el querido David, siempre lo mando allá. Regala el mate cocido, por eso que le dicen el mate. ¿Ah, sí? Sí, es histórico. De sus campañas en los inicios del fútbol profesional, década del 30, siempre fue cordial con la gente. Sí, lo siguen haciendo todavía el mate cocido. Sí, es tradición, por algo tiene el apodo, pero viene de hace más de 90 años. ¿Cuándo hace calor que no le hace el mate cocido? No, no sé ahí qué harán. Y no sé si existe el tereré cocido o cualquier cosa, lo inventan ellos. Pero bueno, veremos qué es lo que le pasa a Los Andes. Y vamos a repasar las demás fechas del reducido. Por otro lado, recordamos que Quilmes eliminó a un equipo de Mendoza. ¿Quién era el que lo eliminaron? Fue polémica. Sí, a Quilmes lo dejó eliminado a Gimnasia de Mendoza, el conjunto mendocino que todavía estaba vivo, pero clasificó así de pedo.